¿Cómo empezaste con la matemática? Siempre. Al pisar secundaria empecé a escuchar de la Olimpiada de Matemáticas, empezaron a comentar y dije, bueno, sería bueno participar. Entonces cuando llegué a segundo año de secundaria me tocó Walter Roselo de profesor y vio que se me facilitaba la matemática. Y me tiró un par de problemas así de la Olimpiada y me dijo, hacelos. Y me salieron. Y me dijo, vos vas a la Olimpiada. ¿A qué edad aprendiste a sumar y eso? ¿Como cualquier chico o tuviste alguna capacidad ya cuando eras chiquitito? No, no, tampoco soy un fenómeno. Pero todo normal, digamos. ¿Cualquier chico? Claro, solamente un que le guste la matemática y fue más allá de lo que se enseña en la escuela. Digamos, yo hago cosas aparte, Walter me enseña cosas aparte, no solo a mí, sino a un montón de chicos. Como yo hay un montón en Giles, tenemos un grupo, tenemos un taller donde nos entrenamos para estos problemas. Porque no son problemas como los que te dan en la escuela. Bueno, es un teorema, no es el teorema de Pitágoras, no es una ecuación de segundo grado, son otro tipo de ejercicio. Claro, si bien usás esas cosas, usás cosas muchísimo más complicadas, que se yo, teorema de Vashkara, Euclides, no sé, un montón de teorías raras que vos las explicás en la escuela y es posible que no te entiendan. Pero Walter nos las explica a nosotros y la entendemos al toque, la aplicamos, vemos, le damos una vuelta por acá, otra vuelta por allá, vemos cómo la podemos usar, nos la arreglamos. Vos no llegaste acá a la competencia nacional de por sí, tuviste que pasar otras etapas, ¿no? ¿Cuáles fueron las etapas que pasaste? Claro, te comento en general, OMA, que es la Olimpiada Matemática Argentina, tiene dos variantes, OMA Ñandú, que es para cuarto grado, quinto grado, sexto grado y primero, primer año de secundaria, y OMA, que es para segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, si tiene la escuela, en cuanto a secundaria. Hay diferentes instancias, la primera es el colegial, que generalmente en Giles no se toma al ser pocos alumnos de cada escuela, pero hay escuelas que te presentan, qué sé yo, 300 alumnos de una sola escuela, entonces sí o sí hay que hacer un filtro ahí. Acá directamente se toma la siguiente instancia, que es intercolegial, todos los colegios del mismo partido. Después de eso se pasa a zonal, que también a veces se hace en el mismo partido o cambian por región, ya eso. Después se suman los resultados de esas dos, y ahí sabés, es medio complicado acá porque se divide la rama. Tenés el provincial, por un lado, que es el Mar del Plata, que es haciendo cinco problemas o más, o sea, sumado las dos, y tenés el regional, por el otro lado, que también es con cinco, a veces con cuatro, dependiendo. El provincial, que es el Mar del Plata, frena ahí directamente, es una competencia, todos vamos a Mar del Plata, participamos, premiación, todo perfecto. Ahora, el regional es como una prueba aparte de lo que es zonal intercolegial, sino que aprobando eso, pasás a nacionales. Yo probé eso, por eso es que ahora voy a convertir en nacionales. O sea, resumiendo que así entendí bien, vos compartiste primero con chicos de acá de San Andrés de Giles, después con chicos de otros partidos, que puede ser Mercedes, Carmen, San Antonio. Al pasar eso, tenés la instancia de poder ir a representar al Giles y a la zona al campeonato de Mar del Plata. Claro, sí, sí, a Mar del Plata. Ahora, hace cinco años que vengo participando, los cinco años llegué a Mar del Plata, es una experiencia única Mar del Plata. Yo te digo, va... Ahí hay chicos de todo el país, imagino. Es de la provincia. Ah, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son 135 partidos, es enorme. Sí, es más, cada año hay más gente, te digo. Todos estos años que vengo participando, cada vez veo que hay más, más, más y más gente. A tal punto que este año tuvimos que hacerlo en dos hoteles y la premiación, que es una ceremonia, todo en Armado, siempre se hacía en el mismo hotel. Esta vez se hizo en el Teatro Radio City, o sea, es mucho más grande. Imagínate la cantidad de gente. Eso explica cómo viene expandiéndose este fenómeno de la matemática. ¿De Giles o de esta zona vas solamente vos? Solamente yo, a Nacional. ¿Y otros partidos, por ejemplo, más grandes, como la Matanza, si llevan más representantes? O sea, ¿pasa lo mismo que puede pasar en un bonaerense, que hay partidos de mayor cantidad de población, que por ahí tienen mayor cantidad de participantes? Claro, en lo que es, suponete, Mar del Plata, sí. Sí, partidos más grandes tienen más participantes. Lo que es Nacionales es más la capacidad de los alumnos de ese partido. Puede ser que, qué sé yo, Giles, chiquitito, bueno, estoy yo solo. Y un, qué sé yo, la Matanza, puede que no lleve ninguno. Ah, mirá vos. ¿Entendés? Es dependiendo de la gente que haya en ese partido, más que la cantidad de gente. ¿Cómo se entrena para una Olimpiada de Matemática? Porque imagino que habrá un entrenamiento, ¿no? Sí, hay un entrenamiento. Bueno, yo entreno con mi profesor, Walter Roselo, y todo el grupo de olímpicos de acá de Giles, haciendo problemas ya tomados en las Olimpiadas, que es la mejor forma de ejercitar. Porque te digo, no son problemas comunes de colegio, son problemas con otro tipo de razonamiento. Y al ir sumando instancias, se vuelven cada vez más complicados, razonamientos más complicados, teoremas más complicados, todo más complicado. O sea, que ustedes tienen información de los problemas que se dieron en otras Olimpiadas y practican sobre eso. Obviamente, en esta que va a haber ahora, no saben qué les puede tocar. No, no se sabe nada de la que va a venir ahora. Pero generalmente se basan en los que ya tomaron, o puede ser algo completamente nuevo y quedás ahí de sorpresa, no sabés qué hacer. Seguro. Escuchá, Matías, ¿y cuánto tiempo entrenás? Imagino que debe ser también un cansancio mental, ¿no? Estar mucho tiempo con esto. Claro, está bien que suponete que el cansancio no se siente ya que te gusta. Pero tampoco es que te tenés que exigir. Si te exigís, vas para mal y lo sé por experiencia. Entonces, yo qué sé yo, entreno, no sé, tres, cuatro horas por día. No sé, o a veces me frustro y tiro todo y después sigo y capaz que sigo con el mismo problema tres, cuatro días y no me sale. Cambio y es más aleatorio, más depende de las ganas que tenga. No es un régimen estricto como te digo el deporte. Que el deporte es cierta cantidad de horas, las marcas y eso. Acá es más al aire, pero aprendés de todo, de tus errores, de por qué no me fijé en esto, o me tenía que haber fijado en otro. Y suponete yo tengo un cuaderno donde me voy anotando todo. Digo, ah, el problema es que aparezca esto, me tengo que fijar en esto, a ver si saco. Es, como es todo mecánico, hay que prestar atención a todos los errores y ver bien. El profesor, por supuesto, es una pieza fundamental, pero qué tan importante es el grupo este que vos decís de compañeros que te colaboran y te ayudan. Muy importante, porque ya me pasó de haber entrenado solo, sin nadie, y es feo. Pero, en cambio, ahora que se formó un grupo, lindo grupo, con mucha gente, es mucho más fácil estudiar. Ya que no te sentís solo, entonces te sentís motivado a estudiar. También, cada uno en el grupo tiene una especialidad. O sea, suponete yo, se me da mucho la geometría. Ah, está otro que le gustan mucho ecuaciones, otro que va por sucesiones, otro, ¿entendés? Entonces, planteamos un problema entre todos. Cada cual tiene su campo. Claro. Planteamos un problema entre todos, cada uno le encuentra a la vuelta, y, suponete, yo me trabé en una parte y le pregunto, che, ¿cómo hiciste esto? Y me dice, ah, mirá, y todos aprendemos de todos, ¿entendés? Suponete, este último tiempo, que Walter no pudo estar muy presente, nos la arreglamos entre todos nosotros. Los problemas salían entre todos, era más algo colectivo, éramos una sola persona haciendo los problemas. Fue muy lindo. ¿En qué punto está el secundario? En sexto año. ¿Estás terminando? Termino, sí, sí. Vas a seguir estudiando, imagino, ¿no? Sí. ¿Y te vas a orientar a una carrera que tenga que ver con esto de la matemática? Sí, tengo en mente muchas carreras. También mis intereses no se limitan solo a la matemática. Obviamente. Mi interés física, química, también tiene como base matemática. Tecnología, todo eso. Pero, por ahora, me quiero decantar por economía, que es básicamente ahora contador público, licenciado en administración. Voy a seguir por esa rama. Después veré, capaz, que cuando termine la carrera digo, ah, me quedé con ganas de estudiar tecnología y voy con licenciatura en sistema. No sé. Si te gusta estudiar, es lo mejor. Sí, yo pienso seguir, o sea, como dicen, no hay que parar, no hay que parar, no pienso parar. Yo pienso seguir estudiando, 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 porque es lo que me gusta. Perfecto, y lo mejor que le puede pasar a una persona a hacer lo que les gusta. ¿Cuándo te vas a Mar del Plata? Ahora, me voy a la falda. ¿A la falda te vas? A la falda. Ah, parecía que era Mar del Plata el torneo. No, 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 se hace en la falda, en Córdoba. Bueno, ahora el 13 de noviembre, del 13 al 17, y vos sabés que justo el viernes 17 egreso yo. Tengo la fiesta en el baile de egresados. En el aeropuerto. En el aeropuerto. Y por ahora estoy viendo cómo voy a volver, porque desde Córdoba hasta acá hay mucha distancia, y es en el mismo día todo. Bueno, habrá que conseguir un vuelo, porque hay una hora de vuelo de Córdoba a Buenos Aires. Habrá que conseguir a alguien que ponga la plata para que te compremos un pasaje de avión. Claro, eso es otra cosa. Tu mamá, la estamos viendo a tu mamá, pero bueno, la vamos a ayudar, a uno nos va a ayudar. Esa es otra cosa, que esta Olimpiada no es bancada por el Estado. Esto es privado. Porque hubo un momento en que formó parte de los Juegos Bonerenses. Pero a través de los años, con recortes, ajustes, directamente sacaron a la matemática. Pero se siguió haciendo de otra manera, me decís. Se formó una fundación, la Fundación OMA, que la mantuvo. Pero todo lo que es gastos viajes a Mar del Plata, el gasto para participar. Aparte, después del Nacional, hay un montón de otras competencias que se hacen en Buenos Aires, porque es el selectivo del Internacional. Y todo eso lleva plata, plata, plata. Entonces, llega un punto en que la gente que participa, le va bien, no llega con tantas cosas. No llega directamente. Y un punto de esta... Tiene una limitación económica eso que querés decir. Claro. Y a mí me da bronca eso, porque hace que te limite el poder económico que tengas y no la capacidad que tengas. Claro, seguro. Está claro, como lo decís. Debería haber alguna ayuda económica, algún sponsoreo, algo así, para que quizás alguien que tenga la capacidad y no tiene la posibilidad económica lo pueda desarrollar. Claro, claro. Sí, sí. Porque pienso que todos tienen que tener la oportunidad de poder llegar a Córdoba, a la falda. Pero hay cierta gente que directamente ni puede, no da. Te deseamos mucha suerte. Y bueno, a la vuelta hablaremos y veremos cómo fueron los resultados. Ojalá te vaya muy bien. Seguro. Gracias, eh. Gracias a ustedes.